¿Qué es lo que pasa? Hermano mío, en la iglesia se ven cosas claras Ahí se van, y se van a aquel caso no se hablan Guardan rincones, no se perdonan, siguen como si nada Se han olvidado, esos hermanos, el que el maestro va a enseñar Es imposible, amar a Dios, si no ama a tu hermano Gloria, y que se pase, muchos años tendrás que perdonarlo Esa es la señalza del Señor Perdona, si quieres ser perdonado Esa es la señalza del Señor Perdona, si quieres ser perdonado ¿Qué es lo que pasa? Hermano mío, situaciones son causas difíciles Algunos dicen, yo soy de Pablo y otro de Apolo No se dan cuenta, esos hermanos que siguen a los hombres Se han olvidado, el que el maestro va a enseñar Es imposible, amar a Dios, si no ama a tu hermano Y que se pase, muchos años tendrás que perdonarlo Esa es la señalza del Señor Perdona, si quieres ser perdonado Esa es la señalza del Señor Perdona, si quieres ser perdonado ¡Gloria, gloria, gloria, gloria!